Ay, para mí dime todas estas cosas, invítame a sentarme junto a ti Escucharé todos tus sueños en mi oído Y déjame estallar tus manos y regalarte unas pocas ilusiones Ay, ven y cuéntame una historia que me haga sentir bien Escucharé con todo el silencio del planeta Miraré tus ojos como si fueran los últimos de este país Ay, déjame ver cómo es que floreces con cinco pétalos de absorber Cinco sentidos que te roban, solo un poco de tu sed Dice veces para vivirte debajo de una misma luna Y otras nueve pasarán para sentir que nuevas flores nacerán Y que cada estrella fuese una flor Y así regalarte todo un racimo de estrellas No, dejes que amanezca, no dejes que la noche caiga, no dejes que Solo salga, solo déjame estar junto a ti Hетуo Nah Puto Puto Beeln Te perdón